Papeles en el viento que me dijeron que era genial que lo leyó mi marido, así que me traigo ese. Lo mejor de estar vacaciones es que estás con tu marido, que me pasa a mí ahora, que somos personas más grandes, y estamos solos, chochos, y lo peor es no tener a tu nieto al lado. Yo no tengo problema de nada, yo como siempre poco porque siempre soy de contextura así, y le doy un champancito rico, y casi siempre cuando uno viene para esta zona, que es un clima que a la noche podés comer porque no es tan sofocante como en Buenos Aires, yo como de todo, no me cuido nada, nada. Todavía bikini. Yo no me puedo quejar, así que ustedes tomen como quieran, no me puedo quejar, no tengo la diferencia, no lo noto. Por mi familia, por la salud de mi familia que es importante, por el país para que siga saliendo adelante, y por la gente que conozco. ¡Gracias!